Hola, mi nombre es Daniela Gómez, estudio arquitectura en la unidad de Azcapuzal, con mi inspiración para escribir qué será de este día para el taller de escritura creativa es el hacer reflexionar al lector acerca de lo que estamos pasando los jóvenes hoy en día ante esta pandemia. Te invito a leer mi texto en el sitio de coordinación general de difusión.